Después de muchos días de camino el Salvador Llegó hasta Samaria junto al pozo de Jacón Cansado y sediento se dispuso a descansar Y con un poco de agua quería se poder calmar Mas Cristo no tenía como poderla extraer Entonces esperó a que le dieran de beber Hasta que una mujer samaritana se acercó Fue así como el maestro al pasar le suplicó Dame de beber, calma mi ansiedad Traigo mucha sed después de tanto caminar Si supieras que Él pidiéndote está Tú le pedirías agua celestad Cuando la samaritana Jesucristo descubrió En aquel mismo momento agua santa le pidió Y Jesús que conocía dentro de aquel corazón Con amor y con ternura le brindó la salvación Sin demora y muy gozosa se dispuso a regresar Y anunciaba Jesucristo recorriendo la ciudad Quizás hoy el salvador vino a tu lado a descansar Y sediento para entonces también te suplicará Dame de beber, calma mi ansiedad Traigo mucha sed después de tanto caminar Si supieras que Él pidiéndote está Tú le pedirías agua celestial Tú le pedirías agua celestial Ayúdala Síguen lo que se dan